El tenis por esta época nos viene entregando lo más entretenido del mundo deportivo. Este domingo será la final del primero de los nueve torneos ATP World Tour Master Meal. Tiene a los mejores jugadores del circuito masculino y femenino en el Indian Wells Tennis Garden, el cual entrega 7 millones de dólares y le da paso al próximo Master Meal, el Master Meal de Miami. En ciclismo, luego de la consagración de Nairoman en la competencia del Tirreno Adriático, se viene este sábado 18 Milán-San Remo. Llega el primer monumento del calendario ciclista, una de las principales clásicas, que reunirá a algunos de los mejores ciclistas del pelotón en sus 291 kilómetros de recorrido. Los mejores sprinters del momento como John Dehenkol, ganador en el 2015, Peter Sagan, Mark Cavendish, Fernando Gaviria o el vigente campeón Arnaud de Mare. Podrían tomar la salida junto a otros ciclistas como Fabio Aru para intentar romper la carrera en la Cipresa o el Poggio de San Remo o bien en una posible llegada al sprint en la Vía Roma. Sin duda, una de las competencias más duras del ciclismo debido a su clima.